¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo estoy muy bien porque voy a hacer un nuevo video para ustedes Y bueno, solamente espero que les guste y que se queden en ver todo el video Y bueno, vamos a empezar Como dice el título de abajo, pues es de cómo personalizar nuestro Facebook Ya que les dije cómo personalizar nuestro Photoshop y pues les gustó a personitas Y pues me dijo, ¿por qué no haces un video de cómo personalizar tu Facebook? Entonces yo dije, sí, claro, en estos días y pues lo estoy haciendo ahorita Y bueno, vamos a empezar Vamos a irnos a nuestro navegador, Google, Tor, Opera, etc. Y bueno, vamos a irnos a nuestro navegador Y en nuestro navegador vas a irte acá en las aplicaciones Vas a hacer una nueva pestaña, vas a irte en aplicaciones Tor, Store o Apple Store ¿Ok? Y le das acá un clic Y bueno, aquí vas a poner, acá donde dice busque en la tienda, vas a poner Fabulos ¿Vale? Fabulos Y lo que nos va a importar es Fabulos for Facebook Este es el que ustedes van a descargar Le hacen gratis Añadir Una vez añadido se le va a salir eso Y pues lo único que te vas a hacer es darle clic a esto Para que te dirje automáticamente a Facebook Entonces te va a salir esta pestaña, aunque esta pestaña no te va a interesar y le quitas ¿Ok? Ok, lo primero, acá les va a salir la herramienta de lo que haya Si no te sale aquí, te va a salir por aquí, ¿vale? Ok, le das un clic a Fabulos Y pues, la primera acción es de ID Blocker Que son para los anuncios, para bloquear los anuncios O bueno, la verdad es muy buena esta de bloquear anuncios Yo no lo voy a hacer porque yo tengo el ID Lux, algo así Bueno, si quieres un video sobre bloquear anuncios y eso, pues déjame en los comentarios Pero bueno, si no puedes, pues solamente coges el que les digo, que es este Pero yo no lo voy a poner porque ya tengo Bueno, vamos a la siguiente acción que es colorizar ¿Ok? Este vas a escoger un color y es para lo de acá Nos aburre esto azul Entonces yo le voy a poner un color como... No sé, a ver, ustedes pueden elegir, ¿no? Ustedes pueden elegir algo blanco, no sé Que les guste, por ejemplo Pero... Vale, me gustó este, creo Sí, está muy bonito A ver... Bueno, le voy a poner este, ¿vale? Y pues aquí puedes hacer muestras, entre cosas Así, ¿ok? Aquí, este es para que pongas doble color El rosado de acá, este para acá y eso Pero esto no le pongas porque... Pues a mí no me gusta ponerle esto Se ve muy feito No me gusta para nada Pero si es que no te gusta, puedes ponerle acá una foto Así, por ejemplo Cada uno tiene sus espectaculares, ¿no? Son estos Espérate, les voy a enseñar acuerdo a todo Bueno, este es para lo de arriba El segundo es para lo de acá, del fondo Y puedes ponerle un color que tú quieras La verdad a mí no me gusta ponerle esto Y si no te gusta ninguno de estos colores Pues solamente das acá y no pongas nada El tercero es para las letras de acá Por ejemplo Puedes ponerle un color que combine al acuerdo de... De... Pues... De tu... De esto Pues va a salir todo lila Yo le voy a poner un lilita así pastel Ustedes saben que me encanta lo pastel Pues le voy a poner algo liria Y bueno, tú le pones el color que tú quieras Yo le puse este color Y bueno, la siguiente opción Es esta para las letras de acá Obviamente, si tú quieres Dejarle a las letras que estén así De este color que pusiste acá De la tercera opción Pues déjalo Ese ya no le machuques Pero si tú quieres otra Por ejemplo, esto Todo te va a cambiar lo de... De los likes De los... De los amigos y todo eso Te va a salir acá otras letras De otro color Más que nada Yo creo que es muy bonito Que le pongas un color distinto Pero a la medida del acorde No sé Que tenga el mismo casting color Por ejemplo, le voy a poner este rosado Pero solamente es una explicación ¿Ok, chicos? No le voy a dejar ese Vale Aquí... Y bueno, aquí puedes elegir estas opciones Pero este es para que pongas una imagen O sea, le das acá en esta aberturita A esta capturita Y vas a elegir una imagen Por ejemplo Yo voy a elegir una imagen hasta que yo llegue Bueno, yo le puse este... Esta imagen ¿Ok? Y bueno Puedes ponerle cualquiera La verdad Pues... Entre así Y ponerle solamente La de la mano derecha De acá Pero te va a quedar algo así Miren Y no les va a quedar todo Pero si pones este La primera Les va a quedar todo Pero un poco Aganchado Agranchado Así como Todo eso Y bueno, aquí puedes ponerle doble En collapse Y así Bueno Yo me gusta ponerle este Pero Aunque a veces No Pero bueno Si no te gusta Le cambias Pones otra Por ejemplo Voy a poner esta de acá Me encanta la fresita Y bueno Obviamente Tienes que acordar En tu mismo fondo De De color ¿No? Que quede Un color muy bonito Entonces yo le pongo Este por mientras ¿Va? Y bueno Si es que no te gustó el color Sácale Y si no te gustó la imagen Le quitas Y no hay ningún problema Que tú no le pongas ¿Ok? A ver Ok Yo le voy a poner este ¿Ok? Y bueno El siguiente La acción de De fonts Es para las fonts de acá O sea Para que le cambies Las fonts Las letitas Para que tenga otro color ¿No? Y pues lo único Que vamos a hacer Es irnos Ahí Y acá Pues El tamaño Pero yo no le cambio Acá nada Pero si tú quieres Otra Por ejemplo Por ejemplo Miren Ahí se está cambiando Como pueden ver Le va a hacer Miren Como se cambia Obviamente Tienes que Ponerle algo Que también Combine A tu estado Que sea una fonts También bonita ¿No? Yo aquí Me demoraría un siglo Escogiendo Una font Me encanta Escoger Bonitas Bueno Yo escogería Que esté mejor ¿Vale? Además no quiero que sea El video tan largo Bueno En notificaciones Se entre Y Ponerle bajo volumen Silenciar el volumen Y todo eso Pero si es que no puedes Pues le pones Un volumen Un volumen Que como oyeron Pues Se escucha Bubble Que son burbujitas El grid es Shuffler Que este tiene Un tono Así como 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 Tin 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 Este como Un sky Así como Llamada Este también Está bonito Aunque este Escucho Ay Es un sordo Bueno Yo le voy a poner Este ¿Vale? Y bueno Ok Le voy a poner Este Y ocultar Yo siempre le pongo Como está Este se va Ocultar O sea Mostrar una pequeña Ventana Emergente En el citerio Para llamar Toda su atención Y acá El chon Se activa Ay perdón Se demostrar Activa El recarga Y bueno Yo no le pongo Yo le doy En ocultar Y acá Never Le dejo así Como está Y bueno La siguiente opción Que es de Photopock Que pues Este es para Que tú pongas Una extensión Algo así Que pues Yo no le pongo Nada acá Que Pues esto Y bueno Yo lo voy a habilitar Y este es para Habilitar El zoom rápido A las imágenes Y se hace Cling ellos Por ejemplo Así Así se les va a quedar Pero No sé Si ustedes quieren Lo habilitas Y en sí Ok Obviamente Se les va a abrir bien No se les va a ver Ningún problema Ni nada Eso Ok Pero si es que Lo deshabilitas Se va a machucar Y se les va a salir Los comentarios En sí Ok Bueno Si Este es para De ver un video Y te va a salir esto Así Entonces Este es como Automática Redondeada En las esquinas Encinadas Pero este No le pongo La verdad Y bueno Esto no creo Este no creo Que les Este es para Que cambies De cursor Así Miren Cambia el cursor De ratón Para algo divertido No sé Si ustedes quieren Le puedes cambiar El cursor Les va a salir Otro cursor Pero yo No le cambio Que le dejo Lo deshabilito Esa acción Y bueno Creo que eso sería Todo Y bueno Está muy padre También les enseño Una cosita De acá Facebook Color Shanger Bueno Esto solamente Es para cambiar El contorno De todo Pero bueno Es igualito Nada más Que el Fabulos Te pone una imagen Y Facebook Color Solamente Te cambia el color De todo Facebook Ok Y a ustedes Este es el que Yo les aconsejo O en si Otro Si Si es que hay una duda Pues solamente Déjamelo En los comentarios Y nada más Ahí ok Yo les estaré respondiendo Y bueno Eso ha sido todo Espero les haya gustado No olvides de darle like Suscribirte Comentar Y pues espero Espero les haya gustado Y bueno Bye Los quiero muchísimo Suerte para todos Gracias